Acá hay un juguete nuevo y el primer día Eva y Liam se pelearon bastante por él, hubieron lágrimas y llantos y hasta nos arrepentimos de haberlo comprado. Así que decidimos quitárselo, le dijimos que porque se pelean no se lo vamos a poder dar. Y hoy es el día 2 y lo que les dije fue que se vayan a sentar en el sillón, los dos sentados bien en el sillón, que compartan porque la primera vez que lloraran o pelearan se los íbamos a quitar. Y esto es lo que pasó. Y esto es lo que pasó. Y esto es lo que pasó. Y esto es lo que pasó.